Estimados usuarios de Cursos Libres y Escuelas de Formación para Niños de la Universidad de La Sabana, a continuación encontrarán una forma sencilla de hacer su inscripción. Vamos a ir a la página de la universidad www.unisabana.edu.com para encontrar la opción Bienestar Universitario, de donde se desplegará un menú en donde encontrarán la opción Cursos Libres y Escuelas de Formación. Vamos a dicha opción donde encontrarán Información General y allí encontrarán también la Guía Completa de Cursos Libres y Escuelas de Formación para que puedan acceder a la información de horarios, tarifas y oferta completa. Si vamos más abajo, en donde dice Sigue estos pasos, veremos el link en donde podremos hacer efectiva la inscripción. Damos clic allí y esto directamente nos enviará a este sistema. En este sistema podremos acceder con nuestras credenciales de acceso. Si ya somos usuarios antiguos o empleados o estudiantes de la universidad, tendremos nuestras credenciales. En caso contrario, debemos crear nuestra cuenta. En este caso, como sí lo tenemos, vamos a dar clic botón y ingresar. En el caso de que aún no lo tengamos, podemos ingresar por la opción Registrarse, llenar nuestros datos, como se haría usualmente en cualquier otra web, y esto nos generará automáticamente un ID en la universidad y nos llevará al mismo sitio por donde ingresaron las personas que ya tenían usuario y contraseña de la universidad. Es importante aclarar que los cursos libres son para mayores de 15 años y las escuelas de formación para niños menores de 15 años. Esto para no tener problemas en las inscripciones. Cuando el sistema ha cargado la información, nos va a botar los datos de nuestros datos personales. En este caso, como no voy a actualizar ningún tipo de datos, voy a dar clic en el botón Seguir sin guardar. El sistema me enviará directamente entonces al lugar en donde puedo seleccionar el curso de mi interés. En el caso de un curso para grandes, un curso libre, voy a digitar el nombre del curso que me interesa y voy a dar clic en el botón Buscar. Esto me llevará a la búsqueda directa del curso de mi interés. Una vez acargado el sistema, me aparece la información del nombre del curso, fecha de inicio, fecha de finalización, horario del curso, valor full, total de horas que tomare. En caso de que yo sea un usuario con vínculo directo con la universidad, puedo seleccionar mi descuento correspondiente en esta barrita en donde aparecerán los diferentes descuentos. En caso de que yo no tenga un vínculo con la universidad de los cuales estén avalados, por tanto no aparezca mi vínculo aquí, pues tendré que pagar la tarifa full, que sin embargo es muy económica porque esto es el valor de todo el semestre. Por tanto, solo daré clic en inscribirse. De tal manera que después de dar clic en el botón de inscribirse, el sistema me enviará a una página en donde me confirma que mi inscripción ha sido satisfactoria y me da la opción de poder imprimir el comprobante, perdón, la orden de pago en PDF y poder pagar de manera física en un banco o poder pagar a través de internet por la opción de PSE. Asimismo, si lo que quiero es buscar un curso para niños, más bien algo para un menor de edad, en este caso voy a buscar por el nombre clave también del curso y cuando el sistema ha pensado, me carga los cursos que en este caso son para menores. Entonces, por ejemplo, me aparece la opción de Baby Ballet para niñas de 3 a 5 años. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece una opción diferente porque el sistema me permite seleccionar al beneficiario del curso. Yo como persona mayor de edad estoy haciendo la inscripción, pero el curso no es para mí, sino para una de mis hijas. Entonces, selecciono alguna de ellas y así el sistema, digamos que automáticamente asignará a la niña a las listas de clase para que los profesores la tengan en cuenta, pero quien seré responsable, seré yo y quien haré todo el proceso en el sistema, seré yo. Asimismo, en la parte financiera. De la misma manera, el sistema me muestra inicio-fin, horario, valor total, horas, a cruzar y la opción de los vínculos para los descuentos en caso de que aplique. Si no aplica, pues dejo la opción en blanco y doy clic en el botón de inscribirse. El proceso a continuación para el pago es exactamente igual. Muchísimas gracias.